¡Estamos hoy en paz y alegría para unir el sagrado matrimonio a Miguel de Cervantes Saavedra y Catalina de Salazar y Palacio, que viene en el nombre del Señor en conjunción de amor a unir sus vidas. Desde pequeña tuve la ocasión de encaminar a Catalina, sobrina mía que es y casi una hija. El amor que le profeso no hace sino que hoy me sienta alborozado al verla desposarse. Miguel, Catalina, hoy formaréis una familia cristiana en el seno de la casa del Señor y ante él deberéis, cristiano y humildemente, contraer este matrimonio con el convencimiento de daros amor y respeto, de cuidaros como a vosotros mismos, hasta que el fin de vuestros días. Para ti cantaría árboles a canciones y en tus ojos venían la luz del cielo y del sol la 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 ¡Gracias!